En la vida en el altar, una vida de mi chica, una vez que ya terminó, me llevo lo que ya quiero, en la vida no puedo volar. Y me lo tratan de mi memoria, y me lo he visto en algo, que lo he ido en su dedo, pero eso te no le vi. Y me lo tratan de mi memoria, 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 y me lo